Y a ver las formas diferentes, porque a veces lo que nos dejan estas situaciones de crisis son otras miradas. Y ante el desconocimiento general sobre la fauna autóctona de algunos niños a nivel escolar, surgió hace algunos años un proyecto que se llama Tras las Huellas del Venado. La propuesta comenzó con una docente que eligió el estudio de los venados de campo y su situación en nuestro país, que luego se expandió a otros horizontes. Un proyecto que lleva adelante con niños y sus familias para poner sobre el tapete diversas problemáticas ambientales, conocer los distintos ecosistemas del país y de la región. Y es con ese mismo proyecto que su gestora participó de una capacitación en el castillo de Windsor, junto a la destacada primatóloga, etóloga y antropóloga Jane Goodall. Pero vamos a conocer un poquito más de este proyecto, qué fue esta capacitación, cómo se utiliza en nuestro país y cómo se utiliza ahora en este momento que estamos viviendo, con Alicia Martínez, que es maestra y fundadora del proyecto Tras las Huellas del Venado. Buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto estar con ustedes y compartiendo con la audiencia este proyecto, en este momento tan importante para todos nosotros, en este momento inédito, donde justamente esas experiencias tan valiosas nos dan insumos para sobrellevar la situación de la mejor manera. Bien, y Alicia, justamente como maestra, ¿cómo se vive este momento? ¿Cómo lo estás viviendo a nivel personal? Justamente, he pensado mucho, el otro día con Juan Miguel conversábamos en Radio Sarandí, y le decía que yo lo siento realmente como una revolución. Estoy sintiendo que somos parte de una revolución y que uno nunca está listo para una revolución. Va preparando sus insumos, sus armas, va pensando cómo la enfrentaría, pero verdaderamente uno nunca se siente listo. Y en este momento llegamos a ese momento de revolución, donde hemos hablado hace mucho tiempo de innovación, de cambios, de necesidad de posturas diferentes, de ver de otra manera la educación y cómo llegar a los niños y a las familias, a niñas, niñas, jóvenes, para que realmente sea fructífero nuestro trabajo como docentes. Y creo que llegó ese momento donde, bueno, la necesidad y la situación apremia a que esos cambios lleguen y están llegando. Con proyectos que lo que plantean son modelos alternativos de cómo enseñar, ¿no? El tuyo a través de esa idea de ir conociendo la propia realidad y la naturaleza del país en el que viven esos niños. Pero, ¿cómo se viene adaptando en este momento? ¿Y qué lugar ocupan los niños? Así como fueron ellos los que impulsaron en un principio el proyecto. ¿Qué dicen los niños hoy sobre esta situación en la que estamos? Exacto. El proyecto Tras las Huellas del Venado, para hacer una síntesis, surge en un salón de clase, en un primer año de una escuela pública de acá de Rocha, donde en inquietudes manifestadas por los niños comenzamos a estudiar el estado de situación del venado de campo. Ese proyecto tuvo una magnitud tan grande, incorporando a diferentes actores de la sociedad, a las familias, tan, tan grande, escuchando siempre las voces de los niños, escuchando siempre los requerimientos de las familias, que, bueno, ese proyecto surgió en 2014, estamos en 2020, sigue vivo y tan vivo que está adaptado en este momento a la situación actual. Estamos trabajando muchísimo, más que nunca, porque siento que justamente es el momento donde no podemos dejar solos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestras familias, donde tenemos que estar ahí, pegados a ellos, escuchando qué es lo que nos quieren decir. Y hemos establecido este año un trabajo, una propuesta que se llama Escuchemos las voces de niños y niñas. Y realmente que hemos hecho un trabajo en equipo, que ayer, en el Día Internacional de la Tierra, yo pensaba justamente qué potente puede ser el uso de la tecnología, cuánto podemos despertar en esa forma de comunicarnos, aunque no podamos vernos físicamente, cómo podemos acercarnos tanto cuando los vínculos son tan estrechos y cuando tenemos la convicción de que debemos seguir al lado del otro de una manera diferente. Estamos transitando un momento inédito y tenemos que, como tal, vivirlo. Y vivirlo también como una especie de aventura, y no solamente como una tragedia o como un drama. Siento en este momento una enorme responsabilidad como docente, como madre, de poder guiar, de poder dar seguridad en este momento de tanta incertidumbre a quienes más lo necesitan, que son esos niños, niñas y jóvenes con los que trabajamos. Alicia. Sí, perdón, Facu, y de la voz de esos niños también, porque hemos hablado de cómo las pantallas se utilizan en el mundo y de proyectos de las grandes cadenas, las BBC, etc., en propuestas educativas. Lo que ha surgido ahí en Rocha es que a partir de eso los propios niños han elaborado ese tipo de contenidos, ¿no? Exactamente. Estamos en un momento de mucha producción. Y de mucha producción a partir, como siempre señalo, de los intereses de los niños. Entonces, cuando todo esto comenzó, antes incluso de la suspensión de las clases presenciales, estuvimos conversando y viendo de qué manera poder llegar a otros niños. Y bueno, comenzamos una campaña donde empezaron los niños a ver de qué manera mostraban ellos la importancia y cómo tratar las medidas preventivas para poder detener el coronavirus. Pasado ese momento, empezamos a pensar en la realidad actual, en que estamos viviendo, en que no es que la vida esté en pausa, aunque a veces se habla de eso y, bueno, de repente es muy discutible. Personalmente siento que la vida no está en pausa, que estamos transitando por la vida y, como tal, tenemos que aprovechar cada momento, cada instante y potenciarlo. Entonces, los niños empezaron a preparar propuestas de actividades para brindarle ideas, para inspirar a otros niños y llegar a sus hogares. Es así que nuestro canal de YouTube, que se llama Tras las Huellas del Venado, igual que el proyecto, compartimos actividades lunes, miércoles y sábados. Actividades diferentes porque cada niño en su casa y con su familia las piensa, las realiza, las graba y luego las comparte. También es una forma de valorar realmente lo que esos niños, niñas y jóvenes están haciendo y no solamente quedarnos en el discurso de que nos importa lo que ellos hacen. Tras las Huellas del Venado es una propuesta de educación que está en el ámbito de la educación no formal en este momento, si bien surgió en la educación formal y todos los niños son parte del sistema educativo formal. Pero realmente creo que es un complemento muy importante para poder trabajar juntos y para poder potenciarnos. Les ofrezco a mis colegas docentes este material porque realmente tiene la frescura y tiene la impronta de los niños. Si bien vamos trabajando, yo lo voy revisando, vamos viendo de qué manera mejorarlo. El proyecto también abarca niños desde 4 años hasta 18, adolescentes ya de 18 y cada cual cumple su función. Tenemos un voluntario que tiene 20 años y es quien edita, está editando en este momento esos videos. Si bien hay tanta gente involucrada y de tan diversas edades, la propuesta está pensada justamente para regalarla a otros, para inspirar a otros y para compartir y ser parte de la solución en este momento. Claro. El proyecto tiene un fuerte enfoque en medio ambiente, en ciencia, en naturaleza. ¿Crees que son temas que están relegados o de los que no se habla tanto dentro del sistema formal, de los que los niños no tienen tanto contacto? Creo que vamos avanzando en eso. Pero yo creo que realmente deberían ser el foco, ¿verdad? Y más en este momento. Creo que la Tierra nos está dando una gran señal, nos está avisando muchas cosas. Está siendo generosa en atarnos un aviso y decirnos, bueno, hasta aquí llegué, deténganse, porque hasta acá podemos sostenerlo, pero no sabemos cuánto más. Y los niños son muy conscientes de eso. Si ustedes vieran los mensajes hermosos, que si quieren en algún momento los podemos compartir, que generaron ayer en el Día de la Tierra, realmente son emocionantes. Sobre todo, Alicia, considerando que la motivación para los futuros científicos empieza desde que son niños. Exactamente. Y creo que no hay mayor estímulo que eso, que el despertar, como yo digo siempre, esas chispitas, que no es tanto ir al conocimiento en sí, porque el conocimiento en este momento está en todas partes, y más que nunca le está demostrando esta situación, sino el cómo acceder a ese conocimiento y cómo generar ese deseo por el conocimiento, que es natural en el niño, y que algo va pasando en el sistema educativo formal que lo van perdiendo. Y esa es la realidad. Te sacan la gana de aprender. Las clases como eran, por lo menos cuando nosotros éramos chicos, te mataban. Y Paco tiene ya como 15 años menos y se sigue diciendo obvio. Sí, porque hablar de estos temas del medio ambiente, la naturaleza, yo no sé si vi algo de venados. En vez de hablar de hermandarias. Claro, y esas cosas, no sé. Creo que en un momento donde queda en evidencia que el trabajo científico es tan importante en Uruguay, me parece que trabajos desde la educación primaria que incentiven y que motiven, digamos, la formación de futuros científicos es clave. Y qué bueno que ahora se está haciendo. Exactamente. Además estamos viendo eso, ¿verdad? Que en este momento la ciencia y la educación van de la mano. Y que realmente es importantísimo despertar eso. Cuántos científicos tenemos ahí en potencia y que está en nuestras manos el que ellos sigan por ese camino, el que descubran realmente que está ahí su interés y que lo pueden desarrollar de diversas maneras. Claro. El proyecto justamente surgió por eso, porque en una clase yo pude ver cómo los niños desconocían absolutamente la existencia de la fauna autóctona. Niños de 6 años que no tenían idea de qué... Bueno, los adultos la desconocemos, me imagino, los niños. Bueno, hay un par de libros muy buenos para niños sobre fauna autóctona. Qué chanta. Bueno, porque los hice yo. No sé qué chanta. Es un tal, Leo Adler, justamente. Pero los recomiendo ampliamente. Para las maestras, sobre todo. Encantada de recibirlos para trabajar con ellos, porque además justamente seguimos trabajando, como te decía, y muchísimo. Ayer con el Día de la Tierra, realmente que pasamos todo el día conectados y todo el día ellos pensando, bueno, de qué manera íbamos a hacer nuestro mensaje. Hicieron sus videos, que ya hoy va a estar editado el video y subido a YouTube, donde cada cual pone desde su impronta, porque también es eso muy importante, el conservar la impronta personal, ¿verdad? El que todos somos diferentes y tenemos desde nuestro lugar algo diferente para aportar. Y que ahí está la riqueza. Que la riqueza justamente no es estar todos iguales, ni todos aprender de la misma manera, ni a todos enseñarles lo mismo, sino justamente acercarnos tanto, tanto a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que podamos conocer exactamente por qué camino es que aprenden, por qué camino es que desean aprender y qué es lo que desean, escuchar esas voces. Yo siempre estoy insistiendo en eso. Toda mi vida he dedicado la vida a la docencia, valga la redundancia. Desde muy joven yo encontré mi vocación, tuve la suerte de vivir en una familia de docentes, rodeada por amigos docentes, muy comprometidos con la educación. Y desde mis 15 años, y ahora ya tengo unos cuantos más, ya tengo 46, he dedicado mi vida a eso. Y he dedicado mi vida a tratar de pensar y sentir como un niño, que creo que es lo que nunca podemos olvidar. Y no ver siempre todo con ojos de adulto, como lo dice Donucci. No lo digo yo. Alicia Martínez, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, encantada de haber estado acá. Y creo también, quería dejar las palabras de Galeano, de me gusta la gente sentipensante, ¿verdad? En este momento más que nunca necesitamos gente que sienta y que piense, y que no separe la razón del corazón. Muchas gracias por este paso. Un abrazo de la vez. Qué grande. Chao, chao. Bien, hay que pensar más como niño, Leo. Me gustó lo de los libros. Son libros para niños. Yo me acuerdo. Los libros vas a tener que mandarle, Alicia. Los voy a mandar, por supuesto. Sí, ¿cuántos son? Dos. Dos libros. Primera parte y segunda parte. Perfecto. ¿Qué se llaman? Preguntas y respuestas sobre animales del Uruguay. Tan hechos como preguntas y respuestas para niños, justamente. Perfecto, muy interesante, ¿no? Pero pregunto, la mía tiene siete, ¿está bien? Ideal, ideal. No es para niños muy chicos porque hay que leer. Claro, se viene el mangazo. Se viene el mangazo. Se viene el mangazo. Lo compro, lo compro, pero quiero saber porque me interesó. Dice que las librerías están cerradas. Tanta cosa que escribe Diego. Se los traigo mañana, ¿no? Y a la maestra también. No, le voy a decir, porque mi hija, que pobre, está sobreinformada ya, y me pregunta por la canilla quién es Gabazo, y le voy a decir, bueno, el de Gabazo también te escriben. ¿Tú te necesitas y te preguntas quién es Gabazo? Sí, pregunta por Maduro. Y bueno, tal, los niños... ¿Qué mal le has hecho a esa niña, Maduro? Te voy a traer para tu hija los dos de animales y el de Gabazo. 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 Tengo todo. Tengo todo el... Tengo todo el... Pero está, ese es muy amplio. Hermoso. Los niños, te va a pasar. Felipe va a crecer y escucha. Sí, pero para Gabazo sin piedad, deja que pase un par de... Pero el de Gabazo deberías tenerlo. Lo tengo, por eso te digo, el de Gabazo. Ah, bueno, claro, pero sé que lo lea la niña. No, no sé. Pero me preguntó quién era porque vio el libro a la biblioteca, ante otras cosas. Entonces, bueno, está. Tienen tiempo los niños para aprender que hay tanta maldad. Y además, por medio de los informativos, o sea, hay que explicar todo un poco, bueno. Pero con la edad de niños, ¿podés hacer uno que explique la historia en otro país con niños? Me sacás un peso de encima. Bien, vamos a actualizar los datos del tiempo. Bien, vamos a actualizar los datos del tiempo.